Una vez más aquí recorriendo las comunidades de nuestra cuenca de Tuxtepec, en específico este es Santa Úrsula, Tuxtepec, Oaxaca, aquí es donde está el Arroyo La Sal y pues es una provincia como todo lo que tenemos en Tuxtepec, una zona productora de caña, ejidal con mucho potencial porque venimos del Arroyo La Sal, ahí imagino yo un proyecto de trucha, de algo así que puede darse, ostión, se ven de manera natural, o el tesoro de la cuestión acuícola, lo que es los camarones y los langostinos, sería formidable, pero obviamente se necesita la intención de las autoridades y la unión de la gente, porque tienen que ser de bien común, no tendría que ser en beneficio particular sino del bien común, saludos desde Santa Úrsula, Tuxtepec.